Peinadora es la que maneja el oficio ancestral, entonces yo mi estresa la tengo natural. El trabajo mío es con comunidades negras, el trabajo mío es en el nivel del campo, el trabajo mío es más con mujeres. Aquí en Bogotá hemos estado desde hace 30, 40 años en la lucha por la reivindicación de los pueblos africanos esclavizados en América. Nosotros perdimos también saber o que la historia nos contara a qué etnia pertenecíamos dentro de tantas que vinieron de África acá. Nos mezclaron, nos quitaron el idioma, parte de nuestra cultura. Entonces ya no vemos casi en las mujeres negras el rutido, el sucedido, no sé qué, nada, eso ya nos da nuestra mujer. Yo soy diferente a un mestizo porque esa creatina que llevo por dentro me pone a mostrar un pelo quieto, un pelo duro, que permite que yo pueda utilizar esas trenzas tan bellas que ustedes ven hoy en día. A través del peinado nosotros hemos mantenido esa cultura viva. Nuestras ancestras, ellas sacaban la ventaja de ese cabello. Si vas a hacer un recorrido por todos los asentamientos y todo lo que la gente dice, ellas hablan del embutido y es una forma de llevar el cabello. Pero ellas en ese embutido guardaban todo, era su caja fuerte. Y ahí en la cabeza imagínense quién le tocaba, ¿sí? En la medida en que hemos ido asumiendo ahora esta postura de negras afrocolombianas, yo creo que ahora sí sabemos que somos el prototipo de mujeres más bellas de Colombia. Para nosotros no es moda, mucha gente piensa que es moda, para nosotros no es moda. El peinado de nosotros está implícito en nuestro ser. Que ese pelo es parte de mi personalidad, es parte de mi identidad. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.